Bienvenidos una noche, tarde, día más a este canal Zeiko ASMR Hace mucho, mucho, mucho que no grabo Todos los vídeos que habéis estado viendo estos días son grabados de hace mínimo dos semanas Y tengo un ratito para poder grabar este vídeo, así que voy a aprovecharlo Antes que nada, os informo que sigo en mi casa, aunque el fondo haya cambiado mínimamente Estoy inspeccionando, digamos, los desenconcitos de mi casa para ver dónde puedo grabar mejor Antes grababa más cerca de la ventana, pero ahora mismo me da muchísima luz Así que estoy un poquito más lejos Antes de ponerme al lío, porque hay muchas, muchas preguntas que responder Os voy a dejar con el comentario seleccionado del vídeo anterior Y bien, para poneros un poco en situación, existe ahora nuevamente un tag Un tag de los favoritos A mí me ha nominado Ailen Si aún existen las tarjetas, tendréis por aquí la tarjetita a su canal Id a ver su vídeo y su canal Y si no la conocéis, suscribiros a su canal No os vais a arrepentir Y bueno, para no alargarme más, porque son muchas Tengo aquí mi otro móvil viejo Con una súper funda Donde tengo las preguntas apuntadas La idea era no hacer un vídeo largo de susurros Pero por otra parte, tengo comentarios que me dicen que haga vídeos largos de susurros Entonces, no es que me pueda entretener mucho con las respuestas Pero igual miro de estar susurrando, un poquito rando Para eso, para poder alargar el vídeo y que tengáis más susurros Vamos a ver si entramos en una atmósfera más tranquilizante Y susurrar un poquito, un poquito, un poquito Más calmado Vamos a empezar con el color favorito Mi color favorito de toda la vida En plan desde pequeña Todo esto siempre ha sido Y bueno, sigue siendo El rojo El rojo es mi color favorito Pero ¿qué pasa? Que uno se hace mayor y estas cosas Y digamos que también me gusta bastante El morado Pero bueno, si tuviéramos que decir Un color favorito Diríamos en este caso El rojo Creo que hace tiempo miré el significado del color rojo Pero la verdad no me acuerdo ahora mismo Pero ya tenemos la primera No sé cuántas son, pero son muchas Mi animal favorito Mi animal favorito Si vamos a retroceder en los años A mí de pequeña me encantaban los monos Claro, cuando dices un animal puede ser doméstico Puede no ser doméstico En este caso está 50-50 porque creo que Hay gente que los puede Adiestrar Bueno, en fin, me estoy yendo de las ramas A mí de pequeña me encantaban los monos No es que ahora no me gusten Pero ahora si tuviera que decir Mi animal favorito sería El gato Sí Básicamente Digamos que Creo que toda mi vida Me ha acompañado Algún gato Claro Porque no han durado Porque no han durado los años Desgraciadamente Para enredarme un poco Siendo sincera Pues a mí de pequeña me encantaba Leonardo DiCaprio Digo, me encantaba Porque actualmente no miro sus películas Si no No Creo que ya te digo Actor favorito De pequeña me gustaba Leonardo DiCaprio Y lo voy a decir mal Keanu Reeves Lo voy a decir mal Lo sé Pero bueno Estos dos me gustaban Hoy en día Como actor que me guste Digamos que este confinamiento He visto bastantes Bastantes películas De Luis Tosar Es un actor español Seguramente muchos no lo conozcáis Y muchos otros sí Ya os digo No es mi favorito Pero sé que me he mirado Bastantes películas suyas Y he mirado un poco Su biografía para Ya te digo Ya te digo Como sea la de tú a tú Ya os digo Por decir alguno Más que nada Vamos a seguir con la siguiente Aquí entramos en lo En lo que a mí Ni fue ni fue Particularmente Equipo de fútbol Favorito No me gusta el fútbol Básicamente sería esa la respuesta Si tengo que decir Un equipo de fútbol Que me pasa bien la boca Si tengo que decir Un equipo de fútbol Favorito Podría decir el Barça Más que nada Porque me queda un poquito Más cerca Pero no Realmente no miro El fútbol Y no 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 me llama la atención La siguiente pregunta También me he razonado Jugador de fútbol Favorito No tengo Ahora tendría que decir Un jugador del Real Madrid ¿Para qué? Pero no Es que me había apuntado Porque tengo Os confieso Que tengo las respuestas Aquí apuntadas Para que no me pille En plan De que digo Que digo Que digo Que digo Y estar cinco minutos Sin decir nada Y me había apuntado Messi Pero ya os digo Para decir algo No No Me da igual Messi No sé ni cuántos goles Ha hecho Ni nada Vamos a Cambiando de tema Película favorita Esto había podido estar La pregunta Antes de Después del actor Película favorita Y estas cosas Pero está un poquito Desordenado Confieso que estas preguntas Me las ha pasado Tasso Porque he visto Obviamente el vídeo De Elen Pero no me he parado A copiar sus preguntas Me las ha tenido que pasar Tasso Vale Volviendo al tema Película favorita Me gustan Muchísimas películas Decir Una película Favorita Es súper complicado Pero como De hace Años Siempre digo La misma Y sigue gustándome Mucho Obviamente Habrá películas Muchísimo mejores Que seguramente También me lo ha gustado Muchísimo más Pero esta Digamos que la tengo Guardadita En la memoria Y es la película De efecto Mariposa Supongo que en su día Me he ido a pensar Bastante El hecho de que Cualquier mínima acción Te puede cambiar Por completo tu vida Este es el mensaje Que me vino O sea Que me reflejo Básicamente la película Aparte de todo El trascendental Y tal Pero si es el El mínimo Cambio que tú hagas Puede desembocar A que tu vida Sea muchísimo mejor Muchísimo peor O directamente Que no tengas vida Así que Ya os digo Esta es mi película Favorita Podríamos decir Sí A día de hoy Sigue siendo Mi película Favorita Luego tenemos Cantante Masculino Favorito Y es que Me estoy dando cuenta Que tengo el problema De que no tengo Favoritos Porque No tengo Un cantante Masculino Favorito Aquí me he apuntado Un par Pero son A mí el problema Que me pasa Con la música Es que me gusta La música Podríamos decir Un poquito Variada No es Un género Bueno Heavy metal Por ejemplo No me gusta Pero Me refiero Que escucho Podríamos decir Un poco De todo Un poco De todo Y Decir El nombre De un cantante Favorito Me es bastante Complicado Sinceramente Ha habido un par Porque Digo Hace 10 minutos Que estoy aquí Igual lo estoy grabando Y me he puesto Mirad Bien Centrémonos Cantante Masculino Favorito A ver Si también Me centro yo Y os hablo Más Susuradamente Y más Calmodamente Sí Mi cantante Masculino Favorito Como lo tengo He puesto un par Son españoles Creo que tampoco Es que Puedo decir Que son Super Mega Conocidos Pero He puesto Pablo López Que también Lo conozco Y Luego He puesto Antonio José Sinceramente He puesto Por poner Podría haber puesto Pablo Alborán David Isbal No sé Ahora mismo Estoy Pero No tengo Un cantante Masculino Favorito Cantante Femenina Favorita Tres cuartos De lo mismo No tengo Una cantante Favorita Sé que es verdad Que os voy a nombrar A Lorena Gómez Porque la conozco Y he seguido Toda su trayectoria musical Pero También he puesto A Malú No había puesto A nadie más Pero No tengo Una cantante Favorita Vamos A A una Pregunta Que directamente Ni he respondido Aquí en el móvil Jugador De selección Favorito Pasapalabra Realmente No sé Ni qué jugadores Ni qué selección Dónde estamos Dónde vivimos No lo sé Así que No No tengo respuesta Luego viene La pregunta De banda O grupo Favorito Ya os digo Están bastante Desordenadas Estas Preguntas Banda O grupo Favorito Remontándome Hace muchos años Mi grupo Favorito Era Las Spice Girls En esa época Cuando era pequeña Sí que tenía Un grupo favorito Era Las Spice Girls Hoy en día No sé He puesto Rake Porque últimamente Estoy escuchando Bastantes Canciones Suyas Y para no Dejaros Con la única Respuesta De las Spice Girls Me parecía un poquito raro Ahora tenemos a Travis Que se está Haciendo la limpieza Encima de la silla Y está rascando Un poquito la silla Por si habéis Escuchado Algo Vamos a la siguiente Fruta Favorita Esta la tengo Clara Clara Y conciosa La mandarina De toda la vida Me ha gustado Un montón La mandarina Y Podría comerme No sé Un montón De mandarina Si no me cansaría Obviamente Que estuvieran buenas Claro Luego vamos A la verdura Favorita Aquí He puesto El pepino No sé si Considera verdura Bueno Una hortaliza Una verdura Sinceramente Buscaba por internet Y me salía Que A pesar de que Era una hortaliza El pepino Se considera Un fruto Pero bueno Yo os digo El pepino Porque me sale Porque me gusta El pepino No en realidad Me gusta mucho El pepino Luego tenemos El libro Favorito Puede parecer Una inculta De la vida Pero no me gusta Leer No me gusta Leer No tengo Ningún libro Favorito Si os soy Sintera Aquí en plan Contando confesiones La época Que salió El libro De las 50 Sombras De Grey Todo el mundo Hablaba tantísimo De este vídeo Hay de este vídeo De este libro Que en vez De comprármelo Me lo descargué En la tablet Y lo empecé A leer Pero es el único libro Que me he empezado A leer Ni lo he terminado No, no Me gusta leer No retengo No Me aburre Prefiero ver la película Vamos a la siguiente Serie favorita Tengo muchas series favoritas Sé que últimamente Había puesto Otra serie favorita A mi lista De series favoritas Pero como Es una Y para no enrollarme Muchísimo más Os voy a decir Smallville Es vieja No es que sea Una super serie Lo sé Porque hay otras series Que tienen Un giro De 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 trama Un giro Con los personajes Que son muchísimo mejores Lo sé Pero digamos que En mi época Juvenil Como que Me enamoré Del actor De Tom Welling Y mira Veía Esa serie Como si fuera No sé Ya os digo No tiene Una trama Maravillosa Porque al fin y al cabo Es la historia De Superman Y a mi Superman No me gusta Pero mira Me dio por ahí Y para no liarme Con series actuales Y todo eso Os digo eso Bebida favorita Actualmente A día de hoy Es el acuarios De naranja Ya está Hace años Era la banda naranja Y ahora Ha pasado Acuarios naranja Bebida favorita Youtuber favorito Mira Vamos a hacer muchos No tengo youtuber favorito Y sí que podría decir Un youtuber de ASMR Pero No Una vez que me piden Un youtuber Genérico Favorito La verdad es que hace mucho que no sigo a gente O sea, hace años cuando no conocía la ASMR Seguía, bueno seguía, veía vídeos del Rubius De... no sé de quién más veía vídeos No sé, sinceramente no he sido muy de YouTube No he sido muy de YouTube Así que, para poner alguno, ahora mismo he puesto tu TecnoPod Es un canal de Android, creo que no pone nada de iPhone Bueno, es un canal que enseña aplicaciones, enseña reviews de móviles No es mi YouTuber favorito, pero sí que es verdad que me gustan mucho los vídeos que trae Debo aplicaciones nuevas Y... y ya está Canción favorita No tengo canción favorita Soy de momentos, en plan Ahora me gusta mucho esta canción La voy a poner hasta la saciedad Y me encanta, me encanta, me encanta Ahora mismo he puesto que la canción favorita es Alone Alone, Alone, Alone No me he apuntado ni de quién es Es una canción actual Que me gusta mucho Ya está No es que... no, no tengo canción favorita Princesa Disney favorita La verdad es que he visto películas Disney He visto las típicas películas Disney Y no es que os puedo decir Uy, no conozco ninguna princesa Disney No os puedo decir ninguna Pero es que no tenía ninguna favorita ¿Qué quiero que os diga? Me he puesto, me he apuntado aquí Vaiana Porque creo que es una de las últimas que vi A pesar de que la peli creo que tiene años Pero bueno, no Frozen igual es la última que vi Pero bueno Me he apuntado Vaiana Ya está Porque luego está la... La princesa Como se llamaba La del pelo naranja Es Brave 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 Vamos a pasar a la siguiente Que es la última He llegado a la última pregunta Con... bueno De tiempo vamos bien No es ni corto ni largo este vídeo La última pregunta es ¿Comida favorita? Últimamente siempre digo lo mismo Pero mi comida favorita Al igual que Aileen Es el sushi No soy un experto en sushi De hecho Como sushi Hace... Un año Digamos que descubrí el sushi Hace un año Y... Y sí Me gusta mucho Y por eso he puesto Que el sushi Es mi comida favorita Y ahora toca el momento De... Eh... Taggear Vamos a dejar A ver si no se me cae aquí Vamos a dejar el móvil aquí Y ahora toca Taggear Nominar Eh... Invitar A que hagan el mismo tag A tres personas Voy a decir la primera Eh... Lucía Naga ASMR Sinceramente le he preguntado Hace un momento Si quería que hiciera el tag Pasa que no me ha dado tiempo Que me respondiera Así que yo la invito Amablemente Si quiere hacer este tag Como a ella le gusta Susurrar y eso Después Me había mirado un poco la lista Para no quedarme en blanco En este momento Voy a nominar también El ASMR de Juan Creo que no lo ha hecho Y por si le apetece Y luego Podría nominar Podría nominar Podría nominar Podría nominar A Kino ASMR Ya está Ya tenemos a tres nominados Y bueno Obviamente nomino A toda la gente Que quiera hacer el tag Eh... Lo puede hacer No sé si son tres o cuatro nominados Bueno, si son cuatro nominados Vamos a poner a A Juana ASMR Si le apetece hacer el tag Y ella me avisó De que tenía El vídeo de Ailén Lo hubiera visto igualmente Pero me avisó antes Así que Si quiere Creo que le nominó a ella Bueno Si quiere Que va a hacer Lo que también lo puede hacer Este vídeo Ha sido realmente Totalmente Improvisado No Porque tenía las respuestas Pero sí que No No ha hecho muchos cortes O al menos Creo que no los haré Así que Nada Vamos a ir dejándolo aquí Espero que os haya podido Relajar el susurro Ya que Me dicen últimamente Que les gusta mi susurro Y Iba a deciros que También conozcáis un poquito más de mí Pero bueno Más o menos Me han servido de algo Estas preguntas Creo En fin Nos vemos En el próximo vídeo Chao 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 Chao